Las manos han dormido por eso ya, y van quedando pocas, pocas, por ahí. Un duro invierno viene y el amor se amarga con el frío del anardecer. Dos copas y un lugar vacío frente a mí. Ya me estoy hecho en el sol, pero es un salto para comprender el amor. No estás más conmigo, no estás más conmigo. Qué frío es esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. No estás más conmigo, no estás más conmigo. No estás más conmigo. No estás más conmigo, no estás más conmigo. Ya me estoy hecho en el barco, y la lluvia me recuerda tu calor. Por ahora, este nado Enfrente mío el vaso de la cruz Y día a día de los caminos Y cuando chico resultando en mi corazón ¿Por qué no me estás aquí? ¿Por qué no me estás aquí? No hay que vivir a nadie por ti No hay a nadie extraño por ti Quiero detener mi corazón Quiero darte cuida bien Tal vez mañana brille el sol Y su calor Permita que en mi existencia Vuelva la ilusión Renunemos junto a mí No hay que vivir a nadie